Mediante el uso de materia prima de calidad para la elaboración de cada platillo y proveedores seguros, los servicios de alimentación de la Universidad de Costa Rica procuran brindar un menú de comidas basado no solo en una adecuada nutrición, sino también en la sostenibilidad. Es por ello que en estos establecimientos no se sirve carne de tiburón. Marcela Peña Vázquez, nutricionista de la sección de servicios contratados de la Oficina de Servicios Generales, explicó cómo se regula la no compra de carne de tiburón con los concesionarios de las ODAs. Las medidas que se toman con los servicios de alimentación para asegurarnos que no haya una compra y venta de carne de tiburón es mediante la solicitud de varios requisitos, los cuales se revisan también en sitio, que es como por ejemplo el manual de especificaciones de materia prima, donde ellos tienen que poner qué tipo de pescado van a comprar para las preparaciones, así como otras características específicas del producto. También se les pide, si es necesario, se revisan las facturas de donde ellos han estado comprando el producto, también se les revisa el listado de proveedores, a quién le están comprando para nosotros verificar que sean proveedores seguros y que efectivamente el pescado que se esté comprando no sea carne de tiburón. Así mismo se hacen supervisiones en sitio, entonces se ven las características organolépticas sensoriales del producto, el tipo de carne, si es más cartilaginosa, que ellos tienen, el color de la carne, etc., para garantizarnos de que no sea carne de tiburón. Además de no servir carne de tiburón, en estos establecimientos no se entregan pajillas plásticas y tampoco se utilizan empaques de plástico o estereofón. También hay recipientes adecuados para separar residuos valorizables, orgánicos y ordinarios. El consumo de carne de tiburón no es recomendado únicamente por razones ambientales. La nutricionista Marcela Peña Vásquez también argumentó sobre sus efectos negativos a nivel de salud. El tiburón es un pez más grande, entonces se ha visto que tiene mayores cantidades de mercurio. Esto podría afectar la salud del ser humano. Se ha visto sobre todo, por ejemplo, en niños y mujeres embarazadas que no se recomienda porque podrían eventualmente estar consumiendo grandes cantidades de mercurio. El consumir esta cantidad de mercurio podría afectar a nivel cerebral, a nivel de sistema nervioso, inclusive entumecimiento de manos, problemas a nivel cerebral, podría tener otros efectos. Entonces no se recomienda nutricionalmente por estas razones el consumo de tiburón. Este 2022 inició con capacitaciones en el tema de disminución de pérdida y desperdicio de alimentos, además de fomentar la inclusión de platillos tradicionales de distintas zonas del país. ¡Gracias!